Y hasta el día de hoy he comprendido que tú no eres por mí Estamos haciendo la mejor cumbia del mundo Sentado solo en un rincón, pensando en mi habitación En el error que cometí, sufriendo por tu ausencia voy Llorando solo por tu amor, mi vida no tiene razón Y si no te tengo junto a mí, lloro al saber que te perdí Sufriendo de la soledad y del amor que no me das Lloro al saber que ya no estás, que ya no estarás junto a mí Anhelo algún día encontrar, en mi camino ver pasar A una mujer bella y feliz, al lado del hombre que ama Me destrozaste el corazón, y aunque me invada el dolor Pues gracias a esto comprendí, que el amor no es para mí Me destrozaste el corazón, y aunque me invada el dolor Pues gracias a esto aprendí, que el amor no es para mí No es para mí Y porque estamos Marcando la diferencia Sentado solo en un rincón, pensando en mi habitación En el error que cometí, sufriendo por tu ausencia voy Llorando solo por tu amor, mi vida no tiene razón Si no te tengo junto a mí, lloro al saber que te perdí Sufriendo de la soledad y del amor que no me das Lloro al saber que ya no estás, que ya no estarás junto a mí Anhelo algún día encontrar, en mi camino ver pasar A una mujer bella y feliz, al lado del hombre que ama Me destrozaste el corazón, y aunque me invada el dolor Pues gracias a esto comprendí, que el amor no es para mí Me destrozaste el corazón, y aunque me invada el dolor Pues gracias a esto comprendí, que el amor no es para mí Me destrozaste el corazón, y aunque me invadí, que el amor no es para mí